Un día llegará que ya, de tanto de venir rodando El cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado Un día llegará quizás, que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no, al ansia de llegar más alto Seré quien todos los días Pero siempre muy amable Como no existía tanta cosa de esto, yo jugué con canicas, trompos y baneras Y con bolitos del santo Si, con bolitos del santo Entonces ya la tecnología, no sabía hasta donde iba a llegar Y hasta donde iba a llegar Pero siempre muy agradecido contigo, siempre muy amable al no conocernos Y permitiérnos esos accesos al Vamos a grabar y Pásenle Me acuerdo conmigo, con el abogado, con Don Meli, con Nacho en Reynosa Con toda la gente que está por Chicago El licenciado Flores en Monclo Aprovechar para mandarse a luz a toda la gente de Sonido Pegaso Que nos encanta esto y pasamos por el gusto Pero, agradecido contigo porque siempre has mostrado Nos has demostrado esa amistad, esa calidez No, no, José, yo también a ustedes les dejo mucho Todos los pegaceros, todos los que hacemos esta música, les dejo mucho también Imagínate, a estas alturas del partido, como dicen por ahí Pues nosotros ya este tipo de música ya no tiene mucha radio Entonces, de lo que nos hemos agarrado nosotros los grupos acá O sea, de ustedes, de lo que es el interés De lo que es toda la onda pegacera y todo lo que es el interés Entonces, imagínate, si no existieran personas como ustedes O páginas de estas, de este tipo de páginas, pues dónde estaríamos ahorita, no sé Sigue gustando tu música, aunque a la gente lo sigue mucho No, no, muchas gracias a ustedes Y pues bueno, estábamos platicando de ya esos éxitos que fueron con los años Iván Dariego, Guido, Sentí Bonita, El Amorado Digo, hablamos de los tecladistas por ahí, entre un par de gente ¿Cómo escogían a los tecladistas? Porque pasaron varios y muy buenos Pues miren, cuando empezamos, empezó Héctor Olavarrieta, me la mando a salud Como te digo, estuvo nomás el primer disco El segundo estuvo Mario Alberto Garza también Y luego en el tercero ya llegó Reinaldo Porque nosotros lo habíamos visto tocar con nosotros Por allá por Monta Morelos, allá por el fraile Entonces lo vimos y este es el tercero también Entonces se ofreció y fuimos por él Después de él pues ya vino Oscar Mata, ya vino... Pues todos los que han pasado, hasta aquí y hasta ahora últimamente Que es Lugui, Lugui Benavente, Francisco Martínez Francisco Martínez, han pasado mucho Como cantantes han pasado muchos Como bateristas han pasado muchos Son 37 años y es muy difícil ¿Pero ahorita tú escoges tus músicos? Bueno, o sea, porque ya sabemos que como en todo grupo hay cambios Pues mira, no sé qué tendrá esta música, pero... A mucha gente se le hace complicada Para mí no se me hace complicada, pero... A otra gente le parece complicada Eh... Pero hay bateristas, o hay... Sobre todo bateristas o tecladistas Que tienen que ser pegaceros Sí, el toque, el toque pegacero Es imposible meter o poner a tocar a un baterista de música norteña No, 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 checa O un tecladista, pues tú sabes... El grado de... De dificultad De dificultad De dificultad que ha tenido esto siempre Que no es mucho, pero... Pero... Es... No es mucho, pero... Tratamos de que sea bien ejecutado Por otro lado Entonces, aquí están pasando mucha gente Muchos años, demasiados años Y aquí estuvieron también muchos cantantes Pues en mi conferencia íteres Que dejó también... Una gran huella aquí No lo podemos negar Porque... Este... Y ya después vinieron muchos cantantes Pepe, Que Paz Descanse Y hasta el mismo Luis Padilla Que fue lo que... Ah, sí, yo sí recuerdo que estuvo aquí Padilla Este... Y tantos, tantos cantantes Que ahora últimamente pues está... Está el machacado Luis Martínez y... Y Ramiro Miguel Y Ramiro Miguel Y Ramiro Miguel En los que... Ya había estado Miguel Ya han estado antes Se van, no regresan Y... No, no te creo No te creo No, no... Regresan por... No, no... Es que a veces... Yo soy de los que... Si tú andas conmigo Y tú traes un... Un proyecto Y no te quieres caer con las ganas de... Lo dejas... Lo dejas hacer O sea, lo dejas volar Si, si, si... ¿Cómo le voy a truncar una cosa así? Si... No, no, no... Inténtele Lo intentan Y a veces les va bien A veces no tanto Y cuando haya oportunidad Regresan Pues... Yo no tengo problema con eso Excelente... Emilio, este... Retomando un poquito la historia Vea es que... Fue un boom La música de Pegaso O sea... Fue un verdadero Realmente fue un verdadero boom En todas partes andaba En todas partes se iba Pegaso O sea... En la sopa O sea... Realmente fue un éxito Fueron a la tele Muchos programas Se dejaron Si... Yo recuerdo que... Estuvimos muy bien digo Porque me gusta mucho esta música Estuvimos muy bien hasta... Hasta que sacaste el volumen 13 Que fue el mecánico humor Que fue un hitazo Si... Y después de ahí La música Pegasera O la música Grupera Que nos gustaba Todos Cayeron en un bachecito Pues mira... Es que vienen... Vienen las olas nuevas Con la gente nueva La gente nueva La gente joven Con otras ideas Con otro tipo de música Es como... Es como todo Esto es una rueda de la fortuna A veces te toca estar arriba Y luego viene un declive Y te intentas dar la vuelta Y volver otra vez Hay algunos... Hay algunos... Ya hacen estos... Que vamos ahí entre... Entre la mitad De... En buen nivel En buen nivel En buen nivel Pero pues son cosas lógicas Y... Y ahí llegó la quebradita Y ahí llegó la quebradita ¿No? Sí... Bueno... Llegaron todas esas corrientes Y luego la gente joven Gente con... Con otras... Otras ideas Y otras cosas Y... Quienes que aguantar esto Quienes que aguantar... O sea... Lo... Lo... Lo difícil de esto A lo mejor no es llegar No es llegar No es llegar Lo... Lo difícil... Lo que es más difícil Es mantenerte Sí... Porque acá hay muchos grupos De un disco Hay muchos que llegan Y al rato ya no lo están Sí... O sea... Grupos de uno o dos discos Yo he visto pasar muchos Y he visto... Para arriba Y he visto pasar muchos Para abajo Y... 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 Lo difícil es... Tener... Tener un... Un... Un nivel Entre el gusto del público O sea... Es que... La gente no sabe Pero... O sea... Él... La monta... Pero... Ya después... Él la monta Y luego ya la meto la voz Y... No... No había tecnología para... Oye... Ya estaba grabado... Ya estaba grabado... Y no... Actualmente... Y así era... Grabas la música... Y le hacen... Sí... Ahora... Así... Así... Tienes que ser... Y en ese tiempo... Eran maratones... De grabación... Me acuerdo... Mi compadre... Vamos a mandar un saludo... Al Inge... Ramón Daniel... Róximamente vamos a andar por allá... Mi compadre... Mi compadre... Este... Y él no se aguantaba mucho... O sea... Ahí te metías a las... Diez once de la mañana... Doce... El primer de tarde... Y no salías hasta... Los diez once de la noche... Del día... Del día... Y así era todos los días... Así era... Y llegó esa canción... Que... Se hizo una clásica... De las que... De las que... De las que... Pero pensaron que... Que... No... Si yo le tenía mucha fe... Yo dije... Esta canción... Es un tiro... Pero él no creía en esa cosa... Aquel... No creía... Porque... Como él hace... Muchas canciones... Todas... Buenas canciones... Es como... Todo buen compositor... Le gustan sus canciones... Claro que sí... Le gustaban todas... Pero me gustaba... Especialmente... Y... No le fallé... Porque... No me equivoqué nada... Porque fue un trancazo... Que... Los llevó hasta... Arriba otra vez... Y hasta... Bueno... Sudamérica... Nunca los tocó ir... Pero... Nos llegaban noticias... Nos llegaban noticias... De... De que estuvo... En primer lugares... En Argentina... Vamos a mandar saludos... A la gente de Argentina... Que nos escribió... Ahí va a haber un amigo... Que se llama Alexi... Por allá... Un saludo... Me gusta... Esta música... Sí... Cosas del amor... Pues sí... Llegó a Argentina... Llegó a Paraguay... Uruguay... Nunca tuve una oportunidad de ir... Para allá... Pero... Pero... Sí... Mucho apoyo... Por allá... Pero... De ahí se aprovecharon... Algunos grupos... Para así... Irse para allá... Algunos... No sé... No sé... Hay grupos... Que sí van muchos... Para allá... A nosotros... Nunca se nos dio... Ir para allá... Pero sí van muchos... De alguna forma... Si de alguna forma... Abrimos un poquito... El camino... Sí... Es como... Aventar un... Un... Un suelo... Un suelo... Y a ver quién se gancha... Tiene que haber una conexión... Entre lo que tú grabas... Y... Y... Que la gente se identifique... Con las... Con las canciones... Con las letras... Estás grabando... Y... Hemos tenido la suerte... De ser atinados... De que ha gustado... Y las letras... Entonces... Cuido mucho de esa parte... Las letras... Y que yo... Yo recuerdo... Alguien me platicó que... Pues si vas a grabar... Que diga algo... O sea... Que tenga sentido... Que nada le guste... Que tenga un mensaje... Algo... Algo... Que vaya... Que a mi... No le gustan... Las letras ofensivas... O sea... Que cuidan mucho... Alguna vez... Con... Como se llamaba... Puedo decir... Puedo decir... Está cañón... Ok... Ahí como quieran... No... Me llovió... Si... Me regañaron mucho... Pero... Está bonita... La música... Está bonita... La música... Está fantástica... Y... A mi... Me gustan... Y... Hasta... Tal... Pero... Si... Mucha gente me gustó... Pero... Pues... Un error... Si... Yo... ¿Por qué le dio a Milio? Porque andaba Don Paulino... No... Porque en ese tiempo... Se usaba mucho... Que el carrito... Andale... Fue en esa época... ¿Verdad? Son... Como te digo... Son épocas... Son cosas que... Que pasan... Entonces... Le dijo... Mi compadre Ramón... ¿Sabes de dónde? Algo así... Es que está jalando... No... Si... Con algunos jaló... Mucha gente sí le gustó... Pero a otra... A otra gente no tanto... Claro... Pero pues... Está cañón... Ahí busquen... Porque son cosas que... Que te vas acompañando... A mí también... No...